Los azules están estallidos. Ahora es momento que nosotros imputemos todo. Estamos jodidos. O se ponen más fuertes o se debilitan. Una motivación a que ninguna más se vaya, a que todos estemos más juntos, a que luchemos más fuerte. ¡Más rápido que nunca! Está permitido caer. Está permitido flaquear. Está incluso permitido dudar de uno mismo. ¡No! Pero no permitan nunca que un momento de debilidad nos defina. Vuelan por la tirolesa. Solo unos metros de diferencia. ¡A la cancha!